Y nos vamos a Chile, en ese país cae el nivel de aprobación de gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Según una firma encuestadora, por quinto mes consecutivo, la aprobación de la mandataria disminuyó, alcanzando un 42%, mientras que la desaprobación llega al 52%. Los expertos señalan que dicha caída se da por los problemas en el transporte público y la poca evolución en la discusión en una reforma a la educación, que era uno de los proyectos bandera durante su época de campaña. Se trata de la peor evaluación que ha tenido Michelle Bachelet desde que volvió al poder en marzo de este año.